No traemos. ¿Eh? No traemos. ¿No traéis instrumentos de percusión? ¿Y entonces cómo vais a hacer la percusión? Pues con las manos y las piernas. Con las manos y las piernas. Misterio. Vamos a ver qué hacen con las manos y las piernas. Yo no lo sé. Acentos y silencio absoluto. Acentos y silencio. 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 ¡Gracias!